que han sacado en cajas varias cosas de estos ambientes y de diferentes pisos también de esta famosa Casa del Pueblo, como también de la Vicepresidencia. A las dos de la mañana habría ocurrido esto, donde llegan vagonetas y se sacan documentación también de la Vicepresidencia. Les decía en un primer contacto que esperemos que el Banco Central pueda proporcionar las imágenes para poder detestar a la gente que ha entrado a estos ambientes. Quiero mostrarles, este es un espacio de reconfort del presidente, donde tenía reuniones. Ustedes verán esta mesa, la madera es de primera, con espejos, han dejado solo un florero. En estas vitrinas habían objetos muy importantes, muy importantes, que se los han sacado. Recién vamos a tener el detalle de lo que se tenía dentro de estas vitrinas, que son objetos de mucho valor, que le pertenecen a Bolivia, ¿no? Y que son posiblemente regalos que se les haya hecho al pueblo de Bolivia, no al presidente Evo Morales. Ministra, ¿quiénes habían ingresado de estas 20 personas, de estos ambientes? Los funcionarios. Los funcionarios que trabajaban con Evo Morales se encargaron en la madrugada de ingresar a los ambientes y saquear, sacar todo. Acá también tenemos estas vitrinas totalmente vacías. Estamos haciendo la inspección en el piso 24, en la oficina, donde el ex primer mandatario Evo Morales realizaba reuniones privadas. Escuchemos a la ministra. Las autoridades que ingresaban solamente eran los ministros y las personas más cercanas al presidente. Las Fuerzas Armadas y la policía quedaban fuera. Nunca dejaba ingresar el presidente a estos lugares, solo sus invitados especiales. Vamos a entrar a otra de las reuniones, a otro de los salones de reuniones. ¿Cuál es una parte de la reunión? ¿Ustedes le ponen a la mano de estas sillas? A ver, ¿quién le pone precio? ¿Quién le pone precio a estas sillas? ¿Recuerdan? Las sillas de 20 mil bolivianos. Estas son las sillas, las sillas, y cualquiera que haga un cálculo en cualquier empresa, estas sillas no tienen ese costo de 20 mil bolivianos. ¿Quién no ha comprado una silla para un trabajo normal? Esto es lo que nos encontramos y esto es lo que dejaron. ¿Sillas sobrevaloradas, ministra? Totalmente sobrevalorado. Todo el palacio, todo esto, esta construcción es sobrevalorada. Pero además de esto, decirles que no se llevaron por suerte las mesas y esto, porque ya era muy obvio, ¿no? No podían sacarse eso. Que le ha costado al pueblo boliviano. Que le ha costado al pueblo boliviano. Estamos entrando por primera vez a los espacios donde Evo Morales no quería que se ingrese y vamos a ir a la alcoba, a la habitación principal del primer presidente indígena que se hacía llamar de esa forma, Evo Morales, que ocultaba. Esta es la alcoba de Evo Morales. Permítame, pues, pasito, pasito. Estamos ingresando a la alcoba del expresidente Evo Morales. Vamos a escuchar las palabras de la ministra de Comunicación. Esto es lo que ha dejado. Hemos podido ver los cajones vacíos. Los cajones vacíos es lo que se ha encontrado. Exactamente. Han dejado este cuadro. Fotografías, ¿no? Que no se podían llevar. Colgadores. Cajones vacíos. Se llevaron absolutamente todo. Se llevaron absolutamente todo en horas de la madrugada. Dejaron limpio el lugar sin que tengan ninguna evidencia. Este es el gran lugar de descanso, ¿no? Pero, miren, miren, se llevaron hasta los equipos que estaban, se nos señala, en este lugar, que eran equipos sofisticados de transmisión que tampoco existen. La tele no la sacaron, todavía se la dejaron para los bolivianos. Todo esto es la alcoba del... Todo esto es la alcoba del exmandatario. Imagínense, este espacio, si le podemos poner luces, estos son los clósetes de Morales, ¿no? Con luces, apenas se abren las puertas, disparan luces. Entonces, bueno, están desconectadas en este momento. Y ahora estamos ingresando al... Estamos ingresando a este baño, que es más grande que la oficina del Ministerio de Comunicaciones, ¿no? Ahí está el jacuzzi para que el presidente se relaje. El expresidente Evo Morales descanse. Este es el famoso jacuzzi, que tiene una tecnología de última generación para poder temporizar, poner fuerza, hacer masajes en este jacuzzi, forrado con una madera especial. ¿Cuánto mide la habitación? Y una ducha. Mire, yo creo que esto debe tener más de seis metros, ¿no? Unos seis metros. Un baño. Un baño. Seis metros. Seis metros cuadrados. Seis metros cuadrados. Este es mármol, mármol de primera. ¿Las agujas? ¿No? Estas agujas de acá son para la limpieza de los dientes. Bueno, eso es lo que dejó, ¿no? Lo poco que dejó. Algunas lociones. Eh... Muy bien, ahí tenemos entonces imágenes. Hemos acompañado este recorrido junto a la ministra de Comunicación, Roxana Bizarraga. Despacios jamás antes expuestos, ¿no es cierto? Ante la luz pública, jamás, jamás los medios habrían tenido acceso a la Casa del Pueblo, sus interiores, todas estas dependencias que antes utilizaba Evo Morales. Seguimos escuchando a la ministra. Se han llevado computadoras. Y también de estas instalaciones donde estábamos, la sala de reuniones, este ambiente donde descansaba el presidente Evo Morales, también se han llevado computadoras. Ministra, ¿se ha hecho una cuantificación de más o menos cuánto costaría todo esto? Mira, solo el piso, solo el piso pasa el millón, ¿no? De dólares. Solo el piso pasa el millón de dólares. Pero... ¿La infraestructura? No, solamente la infraestructura, solo el piso, ¿no? Los muebles tienen otro valor y lo que se han llevado, ¿no? También tienen otro valor. Lo que han dejado es lo que no han podido sacar, ¿no? O sea, no han podido sacar el mármol, digamos, ¿no? No han podido llevarse el lavamanos, no han podido llevarse el jacuzzi, no han podido llevarse esa cama de tres metros. ¿Y no tiene acceso al inventario y no sería mejor que venga un notario para todo inventariar, como se dice? Lo que pasa es que nunca hubo un inventario porque Evo Morales nunca dejó entrar absolutamente a nadie a estas instalaciones. Las personas de confianza, es decir, sus ministros de confianza, sus invitados especiales y nadie más. No entraba, no entraba, policías ni militares ni su seguridad estaba permitida de ingresar a estos ambientes. Ministro, usted decía que se saca información, documentación. ¿Cuándo ingresaron? ¿Se tiene información? ¿A qué hora? ¿Cuándo? Se nos dice que hace más o menos aproximadamente una semana, no sé si es el día martes. Fue a las dos de la mañana, dos de la mañana de la pasada semana, donde empiezan a sacar toda la información, toda la documentación, tanto de la Casa del Pueblo como de la Vicepresidencia y también se llevan los objetos. Llegaron en vagonetas y se llevaron toda la información y se llevaron toda la documentación que había registrada. ¿Qué se presume que había en esa información? ¿Qué tipo de información? ¿Te imaginas todo lo que puede existir, Ramiro, en unos ambientes donde trabajaba directamente el presidente Evo Morales con su gente de confianza? Computadoras, contratos, ¿no? Firmas, convenios, dinero, no sabemos. Recordemos que hay una denuncia que al presidente Evo Morales, cuando recién iniciaba, se le robaron 40 mil dólares. Cuando recién iniciaba su gestión. No sabemos si acá, en su caja fuerte, tenía mucho más dinero. O si se llevaron la caja fuerte, porque se habla de una caja fuerte también, en estas instalaciones, ¿no? Y estamos tratando de detectar la caja fuerte, pero que seguramente cuando la encontremos, la vamos a encontrar vacía. Estamos seguros de eso. Ahora, las 20 personas que trabajaban en este lugar que usted señalaba hace un momento, ¿todavía continúan trabajando en la Casa Grande? ¿Se ha podido identificar a estas personas? Algunas no, algunas no, porque son gente de confianza de Evo Morales. Que venían directamente del trópico de Cochabamba con él. Pocas son las personas que quedaban acá. Como les digo, les tengo que... ¿No tenían un contrato de trabajo? No, no. Las personas que ingresaban a estos ambientes no eran personal contratado por el Ministerio de la Presidencia o por despacho, por despacho. No eran funcionarios públicos. Los que tenían ingreso era la gente de confianza, que trabajaba de forma privada con Evo Morales. ¿Se tiene los nombres? Demasiado lujo para el socialismo que pregonaba el Presidente. Demasiado lujo para el socialismo, pero demasiado lujo y insulto para nuestro país, ¿no? Para nuestro país, en este momento donde lo que vemos es un ambiente de gente del movimiento al socialismo, del propio Evo Morales, llamando a la confrontación, buscando que... Desinformando a la gente y buscando que nos enfrentemos entre bolivianos y dejándonos, además, una subversión de grupos irregulares como son los cubanos y venezolanos que ya se los ha detectado en el país. Cubanos y venezolanos que están con armas para matarnos a los bolivianos. Esa es una de las herencias también que nos está dejando Evo Morales, además de dejarnos en cuestión ante el mundo por los temas del narcotráfico y la ampliación de la frontera de la coca ilegal. Y peor aún, cuando se demuestra que nos ha robado la segunda elección a los bolivianos, que nos ha robado, ha pretendido robarnos la democracia el 20 de octubre de este 2019, pero que la resistencia civil, los bolivianos en su mayoría, han podido recuperar. Gracias, Ministra. Ministra, ¿qué piso más vamos a recorrer? Vamos a bajar al piso 23, donde también se llevaron todo, ¿no? El piso 23, para detallar, Ministra, ¿qué función tenía? El piso 23 servía mucho para las reuniones sociales.